Bienvenidos a todos al capítulo 2 de Te Respondo en 15 segundos. Vamos directamente al grano con la primera pregunta para no perder tiempo como el capítulo 1. Aquí tenéis, se nota mucho la diferencia de tomar cafeína con citrulina a solo cafeína como pre-entreno, cantidad, etc. Muchas gracias. Pues a ver, realmente la diferencia va a ser prácticamente poco trascendente. Además eso va a depender directamente y proporcionalmente de la intensidad aplicada entrenando. Sí que es cierto que la citrulina va a hacer que llegue mayor oxigenación a la zona muscular en concreto que estés trabajando y va a permitirte cierta mejora del rendimiento. Pues va a ser algo muy puntual y en la mayoría de los casos se suele notar bastante poco. Así que simplemente la diferencia, vas a notar mayor mejora del rendimiento solo con la cafeína que directamente con la citrulina. Porque como estimulante sirve y eso sí que te va a servir a tener mayor concentración y aplicar mayor intensidad por ese efecto estimulante que tiene la cafeína. En cuanto a cantidades, la citrulina por norma general, aunque se puede optimizar según el rango de peso, pero entre 6-8 tomas altas, 6-8 gramos de citrulina malato pre-entreno, suelen ir bastante bien. Y si te refieres a la cafeína, entre 3 miligramos mínimo por kilo de peso corporal a 6 miligramos máximo por kilogramo de peso corporal. Vale, con eso no es más que suficiente. Suelen ser dosis entre 200-400 miligramos, suelen ir bien. ¿Cada cuánto recomiendas hacer refit? A ver, sí que es cierto que el refit es una buena estrategia de cara a optimizar que ciertas hormonas no decaigan completamente. Como por ejemplo la hormona T3, que se encarga de gestionar la velocidad normal del metabolismo, que en dietas hipocalóricas se suele reducir bastante, se reduce la temperatura corporal, etc. Y también para recargar de vez en cuando los depósitos de glucógeno y obtener un extra de energía. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cada cuánto hacer realmente un refit? Depende. Va a depender del porcentaje de grasa que tengas actualmente y de eso principalmente. Por norma general, si tu porcentaje de grasa es un porcentaje de grasa normal, puede venir bien hacer una recarga de hidratos cada semana. También va a depender del volumen total de trabajo y las sesiones totales de trabajo. No es lo mismo una persona que tiene seis sesiones semanales de dos horas, bueno, invento, de pesas en total, si tiene una rutina híbrida, por ejemplo, que combine fuerza con hipertrofia, que a esa persona, pues a lo mejor, y además aparte ejercicio cardiovascular, a lo mejor a esa persona sí le va a venir mejor a hacer dos recargas semanales. En cuanto a qué me parece, que si me parece mejor un cheat controlado, no. Un cheat, y normalmente cuando decimos controlado nunca se controla. Un cheat tiene más perjuicios que beneficios realmente. No tiene ningún tipo además de beneficio a nivel metabólico y no va a aportarte realmente nada de cara a un proceso de pérdida de grasa realmente, más allá de un propio capricho que te pueda sentar bien a nivel psicológico y poco más. Vamos con la tercera pregunta que también más relacionada con el tema del refit. Y ahí lo tenés, un tiempo bajo, un tiempo con dieta baja en carbohidratos, con un porcentaje de grasa alto, y si es necesario o debe aumentar los carbohidratos. Pues a ver, realmente con un porcentaje de grasa elevado no deberías hacer refit y con una dieta con déficit lineal debes funcionar durante bastante tiempo. El problema es que tampoco sé cuánto estás reduciendo realmente los hidratos, ¿vale? Igual una reducción para ti de los hidratos, estamos hablando de 50 gramos de hidratos al día netos, o a lo mejor me estás hablando de 200, no sé cuánto es para ti poco, entonces está poco detallado eso. En cualquier caso, ¿bajar necesariamente los hidratos? Depende. Va a depender de la intensidad que realmente tú apliques entrenando. Viendo tu perfil más o menos un poco y tu porcentaje de grasa alto, dudo que ahora mismo tengas como mayor sustrato energético a la hora de entrenar la vía glucolítica, la vía de la glucosa, de los hidratos, y que seguramente tiendas más a oxidar las grasas como fuente de combustible durante los entrenamientos, y probablemente se deba también a esa intensidad aplicada entrenando entonces, reducirían los carbohidratos, pero siempre el déficit es lo que cuenta al fin y al cabo. Un déficit calórico semanal de un 20-25% aproximadamente, en base a tu norma calórica, y en base a ello estructurar el resto de macronutrientes, es decir, la proteína, mantenerla así, por ejemplo, estarse en una fase de dieta hipocalórica, incluso ingestas altas funcionan mejor de cara al mantenimiento de la masa muscular y también para el tema de la saciedad, por ejemplo, 2 gramos y medio por kilo de peso corporal de proteína pueden ir bastante bien, y los hidratos van a ir en función de esa ingesta calórica total y de la intensidad aplicada entrenando. Si no aplicas mucha intensidad no metería muchos carbohidratos y daría más prioridad a las grasas, que además te van a saciar más y vas a conseguir ese déficit calórico al fin y al cabo que es de lo que se trata. Así que nada, hasta aquí la sección te respondo en 15 segundos de hoy, creo que lo he hecho más cortito, espero que sea mucho más asequible, y nada, nos vemos en el próximo capítulo y ya me decís que os parece, ¿vale?